Le hemos entregado la autorización para que puedan emprender la tarea a partir del mismo día de hoy. No queríamos perder ni un solo día. Anoche el gobernador saca el decreto que traslada a los municipios la posibilidad de habilitar. Más temprano lo hicimos con el sector comercial de la ciudad de Paraná y ahora es el turno de la Federación de Peluqueros. Un protocolo que tiene su origen en la misma federación y que nuestros técnicos han adaptado a lo que nosotros creemos como necesario. Ya se estableció un horario concretamente de 10 a 18, de lunes a sábado, para que ya a partir del día de hoy puedan trabajar con total normalidad de acuerdo a las facultades que tenemos. Nosotros vamos a hacer los controles que competen al municipio, pero también siempre vamos a seguir apelando y tenemos el compromiso de los comerciantes y en este caso también de la Federación de Peluqueros. Entre todos tenemos que cuidarnos, entre todos tenemos que mantener las medidas de seguridad, de distanciamiento, porque nadie se quiere contagiar y nadie quiere contagiar a otro. Tenemos esta oportunidad de trabajar imprescindible para reactivar la economía y tenemos que cuidarla. La única manera de cuidarla es si todos cumplimos con los protocolos, todos cumplimos con las recomendaciones. Para nosotros es una satisfacción realmente importante de que se hayan escuchado nuestras voces, nuestras necesidades para trabajar. Y aquí en el Contador Vale hemos encontrado una persona que nos ha escuchado, ha entendido y ha alargado este decreto en el día de hoy para que ya podamos trabajar todos los peluqueros en la ciudad de Paraná. Es un horario acorde para todos, las personas mayores que pueden asistir a los salones. Van a ser controladas las peluquerías para un control sanitario, a ver si realmente se cumplen todos los compromisos que hemos asumido de mantenernos nosotros, cuidarnos y cuidar a nuestros clientes. Cada cliente que quiera asistir a la peluquería debe venir con barbijo, solicitar turno. Y también hay una planilla que nosotros ya tenemos el protocolar de que debe asentarse en ella si ha tenido contacto con gente con coronavirus, si ha viajado últimamente, si ha estado con fiebre hace 10, 14, 15 días. Es decir, es un control que a nivel nacional nosotros lo hemos establecido. Tienen que tener cuidado el espacio de un metro y medio de distancia a cada sillón de la peluquería y van a ser muy rígidos en el control de ello. Y como presidente de la entidad estoy muy satisfecho y llegamos a este hermoso final que es el decreto municipal que nos permite trabajar desde ya.